Buenas, ¿está la dueña? No sabía que había lagartijas a casa ¿Está la dueña o no? Por favor, llame a tu jefa No, no, yo soy la dueña, señor lagartija, sí Ya, vengo a cobrar el agua por un mes de consumo Señor, ¿pero cómo me vas a cobrar tanto, señor? Si estito, nada de agua se consume, si no tengo agua, señor Ni caño tengo, señor No sé, ¿habrá alguna fuga en tu casa? No sé, igual tienes que pagar el monto mínimo ¿Cómo fuga? No entiendo, señor Eso es lo que marca el medidor, lo siento, mamita, tienes que pagar ¿Pero qué medidor, señor? ¿Qué medidor? Ah, el medidor lo hemos llevado a reparar a la empresa porque está malogrado, pero ya, apura, apura, apura Si no, te vamos a cortar el agua, lo siento No, no, pero corta, Pe, si ni baño tengo, Kevin, ¿qué problema voy a tener? Ah, es tu problema, ni siquiera te van a sudar las axilas, vas a quedarte seco No, 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 señor ¿Qué? También, este, el sudor lo pueden controlar Todo lo que sea líquido, todos los líquidos ¿O sea que no voy a poder orinar? No, no, entonces sí pago, señor, sí, sí No sabía que controlaban también del cuerpo, señor Ya, aquí tiene pie, señor Ya, perfecto Me recibo pie, señor Gracias Gracias